a los jueces en la Suprema Corte en la elección. Pues mira, yo creo que como lo han dicho nuestros dirigentes nacionales, hay muchas cosas que seguramente se tendrán que aprobar, sobre todo lo de las pensiones, que claro que queremos que se beneficie a la población trabajadora, los apoyos sociales, que también se tengan que aumentar para mayor población beneficiada, pero también es importante saber de dónde van a salir muchos de esos recursos, porque hablar y prometer solo por un tema electoral, pues está bien, pero después de dónde lo van a sacar para cumplir esos compromisos, que de por sí el país está ya muy endeudado, pues como para seguirlo endeudando y saqueando más, creo que no es una propuesta lógica y certera. Pero me preocupan temas como lo que hoy mencioné, el que el Poder Judicial Federal tenga que ir a una elección popular, se me hace una aberración, como ciudadano lo digo, más que como servidor público, porque pues entendemos que eso solamente va a beneficiar a personas ajenas de la paz, que no quieren vivir en paz y que solamente van a generar esos espacios para beneficiar sus actividades ilícitas. Creo que el Poder Judicial se debe de mantener en esa autonomía, en donde solamente ellos saben cómo organizar esas decisiones para otorgar esas funciones de jueces y magistrados, inclusive los ministros, y que de esa manera puede seguir existiendo una imparcialidad en la justicia, que es lo que está en juego, y eso no se puede poner en tela de juego. En ningún lugar del mundo existe una elección popular para jueces y magistrados, a no ser Bolivia, pero si vemos en qué condiciones quedó Bolivia después de Evo Morales, por supuesto que no es un modelo que a México pueda convenirle o pueda ayudarle para mejorar los problemas que hoy tenemos. Mejor que se pongan a investigar y a atender la ejecución de esas investigaciones para que este país vuelva a tener paz y seguridad en todos los municipios y en todos los estados, que Coacalco, por supuesto, seguimos batallando en esos problemas. Lo justo, presidente, tenía ahí una reunión con el fiscal que publicaba, José Metán Reyes, y hablaba de una disminución importante en el tema de la inseguridad de Coacalco. Cuéntanos un poquito. Sí, hemos logrado disminuir en muchos delitos, sobre todo en las extorsiones, que se ha disminuido en mucho, temas de los delitos cometidos a bordo de motocicletas, gracias al programa que implementamos, ha reducido en mucho, aunque siguen pasando problemas, claro, no lo vamos a evitar, pero yo sé que se ha logrado disminuir. Y sobre todo, no lo digo yo, sino por las estadísticas que la propia fiscalía tiene y la importancia de lo que es trabajar de la mano para que ojalá que todas las puestas a disposición que hace la policía municipal, estatal o cualquier otra instancia, pues sean puestos tras las rejas estos delincuentes, que seguramente permitirá que se cometan menos delitos, como hasta ahora en Coacalco hemos ido logrando poco a poco. A prácticamente cinco meses de que inició el nuevo gobierno en el Estado de México, ¿coacalco ha recibido algún tipo de apoyo o beneficio? Pues por el momento no, sabemos que hay algunas obras ya establecidas para el municipio, aún no conozco en qué van a trabajar, lo único que sabemos y hemos recibido son los beneficios de los programas sociales, que es parte de una obligación estatal y federal, que son los que sí tienen los recursos económicos para otorgarlos a las familias que más lo necesitan. El gobierno municipal debemos recordar que no tiene una facultad para hacer programas sociales de esa naturaleza, puesto que si tuviéramos ese dinero, pues lo aprovecharíamos para resolver los tantos problemas que tenemos todavía en las calles, como la reparación de calles o la eficientización de muchos temas, como hoy tenemos en puerta la construcción de dos nuevos pozos para poder combatir el problema de la red de Kutzamala que hoy nos afecta. ¿Dónde están esos dos pozos, Presidente? Vamos a sustituirlos el de zarzaparrillas y el de vancomer 1, que son los que ya no nos están dando la capacidad de extracción de casi 40, 35 litros por segundo de un pozo normal, estos dos ya solo nos dan entre 10 y 15 litros por segundo, quiere decir que ya no es suficiente para abastecer a la población, por eso es necesario sustituirlos para hacer perforaciones más profundas, poder encontrar los veneros y con ello poder dotar no solamente a las familias que con esos pozos ayudamos, sino también con ese excedente poder ayudar al bombeo, a la cisterna de 10 mil litros que tenemos en Lomas de Coacalco y de esa manera ayudar un poquito a la red de Kutzamala, que ahora nos redujeron de 90 a 50 litros por segundo, que es casi la mitad del servicio, por eso es que a 15 colonias de nuestro municipio tenemos que dar agua un día sí y un día no. No, con estos dos nuevos pozos, si no nos quitaran esos 50 litros por segundo, en mayo una vez que inauguremos estos pozos, tendríamos la oportunidad de tener agua todos los días en estas comunidades, si no lo llegaran a quitar como se ve venir por el estiaje y el bajo nivel de las presas, seguramente con estos dos nuevos pozos podría seguir dotando estas 15 colonias, un día sí y un día no, como hasta ahorita lo llevamos, pero lo que no queremos permitir es que batallen nuestros vecinos coacalquenses con meses sin este servicio tan necesario para el día a día.